Fama Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me den lo suficiente Yo soy exigente y los nenes se asustan Lo primero es que seas soltero Con cerebros heridos Que este bueno va de tercero Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo mírame, no Yo no lo suelto, no Que si me fui con Maluma, no Dicen que ya traes una, no Que duermo sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Y de mi habla mal, pues yo no hago caso No voy a perder el sueño por un payaso Sí que harán bailar conmigo No quiero ir, no No voy a dejar en casa Cagirme el paso Vuela que vuela que se pere yo Si hay un culpable eso no soy yo Si digo que no es porque no quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo Ir de aquí, así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo Mírame, no, yo no lo suelto, no Que si me fui con Maluma, no Que si me imagino que Ozuna, no Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que sea soltero o cerebro, sería el de dos Que esté bueno, vale tercero y de paso tenga buen amor Así, así, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo, no, 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 no lo dejo Ir de aquí, así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo Mírame, no, yo no lo suelto